En Sabaneta la mayoría de personas están preocupadas por la cantidad de construcciones de edificios de apartamentos. Aseguran que el municipio ya no es el mismo de antes. A más construcciones, menos zonas verdes y descongestión vial. Esa parece ser la conclusión a la que llegan los habitantes de Sabaneta. De acuerdo a la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, el problema es la falta de una planeación equilibrada. Pero para crecer lo tienen que hacer en una forma muy armónica, muy coherente. Yo no puedo construir vivienda sin pensar en ampliación de vías. Tengo que cuidar mucho la parte de movilidad, los equipamientos sociales. Las zonas verdes que identifican al municipio como uno de los más ecológicos del departamento son extrañadas por las personas, quienes además ven con preocupación las vías de acceso del lugar. El verde que había primero que Sabaneta era un municipio verde, ya se acabó, ya Sabaneta era un municipio verde. Están embotellando el pueblo, hay mucha construcción. Por su parte, desde la Secretaría de Planeación afirman que cada construcción de apartamentos conlleva el mejoramiento de otros espacios. Se incluye el tema de la ampliación de las vías, el tema de los retiros y en algunas zonas de parques lineales, la implementación de parques lineales alrededor de los recursos hídricos que tenemos. Entre las principales calles que se planea intervenir son la 77 Sur, 60 Sur, 50 Sur, 43 A y la doble calzada de la avenida Las Vegas.